¿Qué son los expedientes de los jueces? De tal manera que no vemos nosotros por qué puede existir una crítica sobre una demanda que resulta favorable o desfavorable a la parte actora. Con este cuestionamiento que ha venido haciendo el gobierno de que el Estado debe de ganar las demandas, ¿esto pone entre dicho? Pues por mi experiencia como magistrado puedo expresarle de manera muy enfática que en los jueces y magistrados no hay ninguna influencia del Estado. Se analiza el proceso, el conflicto y de conformidad con lo que establece la ley se da o se expide la sentencia y el fallo correspondiente. ¿Es que se cuestiona el no reintegro de los empleados que han sido despedidos de forma ilegal según los trabajadores? Pues hay medidas que tienen que ejecutar los abogados que representan a los demandantes en caso de que no se quisiera dar cumplimiento a un fallo. Eso se hace conforme a la ley. ¿En este momento está un gerente de la ENE en el banquillo de los acusados? Creo que actualmente esos procesos de que usted me habla no están firmes porque si han salido de primera instancia irán al recurso de apelación, la segunda instancia y terminan en un recurso extraordinario de cajación. Hasta que salen del recurso extraordinario de cajación se determina si el fallo queda firme o no de conformidad con la primera sentencia. ¿Podría ir a la cárcel un gerente o un director que no acate el reintegro? Bueno, incumple un delito, ¿verdad? No acatamiento a la ley y eso está establecido que sanciones pudiera aplicársele a un funcionario que incurre en desacato o en algunos casos, los casos de desobediencia a la ley. ¿Cárcel? Pues no creo, no creo que se llegue a eso, pero sí hay sanciones para quienes incumplen la ley. ¿Cuál es la recomendación que usted le da como magistrado de lo laboral a los que no cumplen la ley de reintegro, por ejemplo? Bueno, es que todo funcionario y todo empleado al asumir sus funciones rinde una declaración de respetar la constitución y las leyes. Eso es lo que debe hacerse, respetarse y darle estricto cumplimiento a lo que la constitución y las leyes establecen. Esa es la obligación que tiene todo funcionario o empleado del sector público.